Soy Susana Rodríguez, tengo 35 años y vivo en Vigo. La gente me conoce mayormente por mi papel en el deporte y también porque soy la primera persona ciega en España que alcanzo a convertirme en médica. Las barreras que me he ido encontrando a lo largo de los años supongo que han sido numerosas y abundantes. Es verdad que la discapacidad que yo tengo es de nacimiento con lo cual es la realidad que conozco pero creo que de todas cuantas barreras y obstáculos he encontrado para superar el más complejo y el más frecuente es el desconocimiento y el miedo de las personas hacia lo que no conocemos y lo que no es habitual. Yo pienso que a veces una persona con discapacidad va a tener que hacer el mismo trabajo y sin ver o va a tener que hacer el mismo trabajo y no oye o tiene una dificultad motora, partes como desde más abajo para llegar al mismo punto tienes que hacer más esfuerzo. A cualquier persona que se dedique a la gran responsabilidad de elegir a empleados para una empresa, seleccionar candidatos para un puesto de trabajo le diría respecto a los posibles candidatos o candidatas con discapacidad que el tener a una persona trabajando en la empresa con una condición diferente es un factor de enriquecimiento. Puede ser también un reto porque a lo mejor tanto la empresa como los compañeros se van a enfrentar a una situación que es desconocida pero creo que hay que pensar que en global la balanza puede ser muy positiva porque las experiencias nuevas para mí son conocimiento. Mi experiencia es que enfrentarte a un puesto de trabajo cuando todo está adaptado y preparado para ti desde el día número uno hace que tanto la incorporación como el aprendizaje de cosas que tengas que aprender porque cada puesto de trabajo te requiere al final una formación es súper favorable y cuando desde el principio las cosas no están preparadas es un auténtico infierno. Y por supuesto que para las empresas el adaptar un puesto de trabajo es un reto yo pienso que cada vez existe más ganas de buscar soluciones para cada uno de los problemas que luego los trabajadores nos vamos encontrando en el día a día. Yo creo que todos los trabajos y las políticas que se han ido implementando a lo largo de los últimos años en favor de la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo laboral están dando sus frutos y están consiguiendo avances. Cada vez que leo una estadística de las personas con discapacidad que tienen un empleo estable, de las cifras de paro me parecen unos porcentajes tristes y alarmantes con lo cual creo que estamos en la buena dirección pero que por el momento no podemos desde luego bajar la guardia.